Tienes cierto temor al principio, ¿no?, porque te ves sin radiadores, un espacio de esta altura, y dices, bueno, es que vamos a pasar frío, y no lo pasas, ¿no?, que es una cosa mágica. Cuando te lo cuentan sobre el papel, no te crees, pero realmente es que sí funciona, ¿no? Es decir, estás a 22 grados, cuando fuera hay 11, y no hay en ningún momento sensación de calor fuerte ni de una fuente que emita calor, es una especie de sensación de toda la casa, ¿no? Un espacio sin ruido, sin nada, pues no, tanto por el aislamiento, no entra ruido de fuera, y luego la propia casa no genera ruido, apenas, ¿no? Es fundamental que el propietario, bueno, como ellos lo están, que estén concienciados de que están viviendo en una casa pasiva. En una casa convencional, cuando te levantas, empiezas a ventilar, empieza para que se ventile la casa, y en estas casas no hace falta, porque está continuamente ventilándose. Lo tentador es abrir la ventana, ¿no?, porque normalmente está cargado cuando viene gente, pero si tú ya tienes más o menos interiorizado que la ventilación es mecánica, pues digamos que vencerse esa tensión, efectivamente, cuando han venido gente, han fumado o lo que sea, realmente ves que el ambiente se va descargando el solo muy rápido, ¿no? Es decir, no es inmediato, pero sí es rápido, que es que en el fondo lleva todo el rato ventilando, entonces es que, claro, la casa también te va enseñando un poco a vivirla, ¿no? Ese miedo a abrir la ventana o que la puerta está abierta, no pasa nada, es decir, nosotros ahora que estamos mudándonos, pues la puerta está abierta un montón de rato, incluso las dos puertas está entrando gente y saliendo. Cierra las puertas y en media hora recupera la temperatura, y la temperatura a lo mejor, teniendo una puerta abierta una hora, te baja un grado en el salón. Arriba no lo notas, tampoco vamos a volvernos locos ahora con el Passive House. Cierras la puerta a la cocina y si estás haciendo algo que realmente olora, abres la ventana a la cocina. Yo creo que la administración desconoce totalmente lo que es la edificación de consumo casi cero o el estándar Passive House. No hay subvenciones, no sé si la crisis ha arrasado con todo, hasta con la sensibilidad que debería tener la administración con este tipo de construcciones, pero a día de hoy nosotros la administración no nos ha aportado absolutamente nada. O sea, quizá lo peor sea, pues eso, que la administración, es decir, que debería, de alguna manera, de ayudarnos a dar este paso, ¿no? Porque, en cierta manera, pues es una cosa buena. Y es un poco frustrante, ¿no? Que no, no solo que no ayuden, sino que no sepan, ¿no? Ya no vale que, vale, si esta casa es sostenible porque se saca la, se calienta con Jotermia. No, no, hay que ir a la demanda, al consumo, a restringir una demanda de calefacción, de energía, de consumo de energía.